Luego de que Ariadne Díaz protagonista de la doble vida de Estela Carrillo, fuera criticada por un supuesto sobrepeso, ahora la guapa actriz rompe el silencio y responde, con una sexy foto donde deja atrás dichos comentarios, y muestra una figura espectacular, terminando así con las críticas por parte de sus detractores. Debido a que Ariadne Díaz se encuentra en plena promoción de la doble vida de Estela Carrillo en los Estados Unidos, telenovela en donde interpreta a una mujer que ha cruzado la frontera en busca del sueño americano, motivo por el cual ha hecho tour de medios, con un vestido que tiene tremendo escote. Dicha instantánea la acompañó del mensaje. Otro de mis looks durante la promoción de la doble vida de Estela Carrillo en Estados Unidos, muchas gracias por este outfit, vestido, me encantó. Como recordaremos la artista fue criticada hace tiempo por supuestamente haber subido de peso, pero como puedes ver en la diapositiva, ella tiene un cuerpazo de envidia, y más aún luego de haber tenido un bebé. Obviamente esto ocasionó que la gente comenzara a mandarle hermosos mensajes que seguramente los criticones tendrán que leer aunque no quieran porque fueron muchísimos, y es que no solo la alabaron por su atuendo, también por la telenovela. Cabe mencionar que la telenovela llega a Estados Unidos luego de un gran éxito en México, donde actualmente se encuentra al aire, y que próximamente llegará a su final. Suscríbete para más videos. Suscríbete para más videos.